¿Cuál fue la alerta de corto plazo? Sí, la verdad que fue una alerta de corto plazo. Se esperaron lluvias, pero no esta cantidad. Llovió aproximadamente en promedio en la ciudad, 84 milímetros, 76 de ellos en 40 minutos, que eso fue lo que generó la acumulación de agua en algunas calles, pero que rápidamente, una vez que la intensidad bajó de la lluvia, escurrió de manera rápida y no hubo mayores problemas. Bien, los desagües han funcionado, si bien estaba controlando defensa civil y la solicitud de siempre, ¿no? Si no es importante directamente no movilizar vehículos porque no contribuye al escurrimiento, digamos, normal que tiene que tener el agua. La verdad que estaba todo el equipo de defensa civil en la calle, los chicos de obras públicas en las bocas de tormenta, que eso también ayuda mucho, y estábamos cortando las calles de acuerdo a la importancia de las mismas y tuvimos inconvenientes en algunas calles donde cortamos con cintas de peligro y algunos vecinos pasaron, rompieron la cinta de peligro y de igual manera transcurrieron por esa calle. Eso generó un molestar en algunos vecinos y tuvimos que ir y poner vallas. Pero eso es la verdad que siempre pedimos que cuando la lluvia es casi un diluvio, es preferible esperar en casa, salvo por alguna urgencia, esperar que baje un poco y recién salir porque aquellos vecinos que viven en calles donde circula la mayor cantidad de agua, les genera una ola de agua y puede llegar y regresar a las casas. Pero la verdad que ayer solamente tuvimos cuatro denuncias o llamadas de emergencia de inundación de casas, de hogares. Tres de ellas fueron por cuestiones de edilicia, no por cuestiones del agua que acumulaba en la calle. Obviamente puede llegar a haber algunas más, pero fueron bajas y la verdad que estamos muy conformes por el funcionamiento de los desagües. Nosotros estábamos acá en Defensa Civil, apenas bajó la intensidad, salimos los 15 minutos y ya el agua en la zona céntrica había bajado, en el velódromo estaba bajando, o sea que los desagües funcionaron y estamos muy conformes con eso. Quizás lo de ayer puntualmente tenga que ver con qué era el horario de apertura de comercios, era exactamente ese horario y darle prioridad a ese tipo de situaciones y no estas salidas que no tienen sentido. ¿La zona de balneario se ve, se supervisa? Sí, la zona de balneario tenemos nosotros justamente la escuadrilla con dos autos constantes ahí todos los días y no hubo mayor inconveniente. Si hubo una familia que justo estaba en el balneario, se quedó bajo el techo del escenario, la fuimos, la llevamos a su casa, pero no hubo inconveniente. Lo que también hay que recalcar que hacía por lo menos dos años que no había esta cantidad de agua en tan poco tiempo, porque el año pasó, fue muy poco llovedor y eso también genera que hace mucho que no se acumula agua en las calles, pero es una cuestión de la cantidad de lluvia en tan pocos minutos. Bueno, no subestimar los alertas, seguimos insistiendo en esto para lo que venga de ahora en adelante. Bueno, sabemos que el comportamiento y el cambio climático ha puesto un grado de agresividad a las tormentas y bueno, ser cautelosos también con estos avisos. Sí, sí, hay que ser cautelosos. Nosotros apenas nos llegan las alertas del Servicio de Meteorología Internacional, los mandamos vecinos conectados, hay que tener cuidado, hay que cubrir los autos y como te digo, cuando hay mucho caudal de agua o está lloviendo de manera torrencial, tratemos de no salir de nuestros hogares si no es por emergencia, porque puede causar daño a otros vecinos. Gracias. 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 Gracias.